A partir del 9 de septiembre de 2020 se implementarán las nuevas medidas para el traslado de los transportistas. Esto porque como parte de las acciones en aras de mantener los flujos de comercio y la aplicación de medidas sanitarias en el funcionamiento del transporte terrestre de carga, se dispuso una serie de operaciones logísticas y requerimientos sanitarios específicos. A partir de una revisión interinstitucional de las medidas vigentes, en cuyo análisis participa el Ministerio de Comercio Exterior, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud, Seguridad Pública, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Migración y Extranjería, se estableció el levantamiento de la figura de convoys de los transportistas extranjeros no residentes en Costa Rica a partir del 9 de septiembre. Esta figura será sustituida por opciones logísticas ya existentes, como es la utilización de mecanismos de trazabilidad que permiten la geolocalización en tiempo real de las unidades de transporte. El ministro interino de Comercio Exterior, Duayner Salas, indicó que el levantamiento de esta medida es el primer paso al proceso de revisión integral que se está realizando por parte del Grupo Interinstitucional y ha sido debidamente validada por la Autoridad de Salud, procurando el resguardo sanitario y vivir a mayor fluidez de las operaciones logísticas terrestres.